Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que Medal of Honor World Fighter tendrá en su día de lanzamiento un gran parche, un parche bastante grande, no sabemos cuánto puede pesar, pero parece ser que pesará bastante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o por lo menos traerá muchísimas cosas, ¿no? Tantas que es imposible que me dé tiempo, ni siquiera en 20 minutos, de leerlas todas y explicaroslas todas, así que bueno, lo tenéis en la descripción. Está en inglés y lo que es cierto es que bueno, que arreglará bastantes cosas, yo creo que todo esto ha sido gracias a la beta y a bastantes más cosas y yo creo que bueno, que arreglar todo este tipo de cosas así, nada más en el juego, pues está bastante bien, ¿no? Serán arreglos que estarán en el single player y en el multiplayer, con lo cual, pues bueno, estarán en eso, en los dos, vamos, que se han tomado su tiempo, supongo, en intentar corregir este tipo de errores, según han estado haciendo pruebas que yo supongo que han sido bastante buenas Así que esperemos que el día de lanzamiento, que supone que es hoy en Estados Unidos, esté bastante bien, ¿no? Esté todo correcto y podamos jugar limpiamente. El día 25 sale aquí en Europa, supuestamente, y qué decir, va a haber mucha polémica con Medallofono Warfighter, eso se ve venir, pero a 3 kilómetros, parece ser que las revistas que tienen que hacer los análisis y tal, no la han podido hacer, puesto que creo que recibían hoy el juego, o sea, el mismo día que salía. O sea, básicamente, bueno, los que hacen análisis y tal, revistas de todo tipo, pues tienen que recibir el juego antes para el día que sale, o un poco antes, pues hacer un análisis profundo, ¿no? Y que la gente ya decida si compra eso o no. Parece ser que, como es el fondo, no han optado a lo contrario, no sabemos si es porque el juego será malo o por qué, para intentar evitar que las empresas le den mala nota, y así la gente lo compre menos, pero parece ser que es una gran putada para todos porque ahora mismo la gente no sabe si comprarlo o si no comprarlo porque no tienen notas, ¿no? Hay mucha gente, pues, que se intenta fijar en las demás revistas para intentar comprar un juego. Yo realmente no, yo aconsejo a todos probar los juegos y no fiarse de las notas de nadie, ¿no? Te puede gustar mucho a ti ese juego y lo mejor es probarlo, ¿no? Si es un, no sé, si ves un vídeo así, te puedes fijar si te gusta el juego, si yo que sé, si te descargas una demo, ¿no? O sea, millones de cosas, y bueno, veremos a ver qué notas le dan en cuanto empiecen a darle notas y empiecen a ver análisis, ya lo iré avisando. Supongo que la primera será IGN, veremos a ver, la primera es importante que haga un videoanálisis. Y, eh, nada más, así que bueno, gran parche para Metalophon Warfighter en su mismo día de salida, y bueno, tendremos que instalarlo para poder jugar correctamente. Y nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.